La consejera delegada es acusada de ser la responsable de la crisis que vive el gobierno regional por no haber enviado a tiempo el informe y los acuerdos del consejo regional. Saúl Bermejo es quien la señala con el dedo acusador. Gracias a la magia de la televisión, a estos dos personajes los hemos juntado para que digan su verdad. Aquí están los dos frente a frente, cara a cara. Nosotros estamos porque se respete la legalidad. Seguimos en eso y seguro las instancias que tienen que ver con esto determinarán este asunto que no se resuelve hasta este momento debido a un simple papel. Un papel que no se envía desde el consejo regional, es decir, la señora consejera delegada no envía expresamente y dice que por acuerdo regional se encarga la presidencia al vicepresidente. Solo por eso estamos en este punto. Yo no he salido aún a los medios, pero por respeto a lo que usted me está abordando, voy a responderle. Quien ha puesto en cuestionamiento todo mi trabajo, a lo mejor de la región, es solamente el vicepresidente. Quien sin fundamento aduce que yo fuera culpable de su desgracia de no ser presidente regional. Yo debo informar enfáticamente a la población que todo lo actuado en mi condición en calidad de consejera delegada ha sido conforme a ley. Se han remitido los documentos de todo lo actuado en el consejo regional en el plazo previsto para que el jurado nacional realice las acciones respectivas. En ningún momento se ha producido a nadie, se ha actuado con la mayor de las transparencias y en el marco de ley. Señor, es la primera vez que salgo a declarar esto, y bien como usted lo ha mal dicho, por una mala información, ponen en cuestionamiento la forma de trabajo que uno tiene el compromiso con la región de hacer las cosas transparentes. Señor, yo aseguro a la población que no he cometido ilícitos, no he pretendido de repente constatrizar algunos intereses del vicepresidente porque no es mi forma de proceder. Me he pegado a lo que dicen las normas y estamos en eso. No, esperemos que el jurado nacional de elecciones responda a todo lo que nosotros hemos actuado como consejo con anuencia del consejo, porque todo lo que se envía es tratado en consejo regional. Nada sale a partir de mi propia iniciativa. Eso sería un ilícito. Y todo lo que se ha actuado es en marco de la ley. Que muestre por favor el documento que digan. Hasta el día de hoy no ha enviado. No existe, no existe. También tiene el 26, ¿no? Entonces, nosotros contabilizamos el tiempo a partir de la sesión ordinaria donde oficialmente es tratado por el consejo regional en pleno. ¿Qué fecha fue la sesión ordinaria, consejero? Son 10 días antes del 26, son 26 entonces quizás. Y son días hábiles, ¿no? Yo ahorita no puedo precisar exacto, tuviera que fijarme en un calendario. Pero son los días hábiles contabilizados a partir de tratado en consejo regional. A partir de ahí nosotros tenemos 10 días para poder llegar al jurado nacional. Y es más, han sido cosas, ¿no? Que se han acumulado en el caso de una solicitud de licencia, en caso de un desistimiento, ¿no? Que son el mismo tema, que va al mismo punto. Al aclarar ya a partir del consejo que rechaza desistimiento, todo lo actuado se ha elevado al jurado nacional. Porque dentro de los 10 días de plazo se han producido todos estos acontecimientos en torno al tema del permiso del presidente. Se trata de un tema de interés regional y nosotros tenemos que dejar nuestras diferencias cuando se trata del desarrollo regional. Eso es únicamente, no hay otra cosa. Yo voy a ser respetuosa, pero sí tengo el derecho, como le digo, la primera vez estoy saliendo a los medios para hablar. Seguramente que he dejado avanzar las opiniones de varias personas y varios consejeros por no haber salido a los medios para estar yo respetuosa del marco de la ley y haber actuado de una manera transparente, espero, ¿no?, el pronunciamiento del jurado. Señor, si me equivoqué en algo, yo me hago responsable de mis actos. No te quiero por qué, pero que se me quiera cuestionar por haber hecho, a ver, imaginariamente, como dicen algunos consejeros, yo favorecido a alguien, yo rechazo, rechazo, señor, de plano esas aseveraciones. Porque yo tengo asesoramiento y también en el marco de la ley es que yo he procedido. No, de ninguna manera, en algún actor de mí, se haya visto que se haya mañado, se haya ocultado o se haya procedido ilegalmente. No se ha hecho eso desde mi vestidura como consejera delegada. Entonces, señor, ¿no?, si políticamente, como usted dice, muchas personas, muchos consejeros lo piden, seguramente que lo fundamentarán. Y seré respetuosa, pero tengo todo el derecho también de decir mis verdaderos y de la legítima defensa. Y mi interés, primer día, señor, es el desarrollo regional. Una gobernabilidad, ¿no?, que nos está afectando en este instante, presumiblemente, por intereses. Y eso, yo no soy un interés. Yo entiendo que no hay que entremezclar las cosas. Si ha venido el pueblo a través de sus alcaldes, con sus consejeros regionales, más representantes de la sociedad civil, hay que mostrar el mínimo de respeto, porque son autoridades electas y no podríamos estar protagonizando hechos que puedan frenar el desarrollo de la política. La gestión del gobierno regional, ¿está viviendo una crisis, sí o no? Bueno, en el instante, ¿no?, estamos haciendo un presupuesto participativo, vamos a estar desarrollando con normalidad. ¿No? Ahora, si es que estuvieran surgiendo otros problemas respecto a este tema, ya nos los darán a conocer la población, lo verán, ¿no? Entonces, este, y es obligación, Matías, y hago un pedido, desde acá, un llamado al jurado nacional, para que como última instancia, ¿no?, agilice este tema y nos pueda dar la tranquilidad que requiere la región. Querida población, Sarera Pineda Mazuelos ha actuado con la total transparencia. No he sido una persona que haya tratado de ganar intereses personales, ¿no? Simple y llanamente he hecho mi trabajo de servicio a la región, me he pegado mucho y conforme debe ser el rol a lo que es el marco de la ley como poder legislativo que somos, ¿no? No he pretendido beneficiar a nadie ni perjudicar a nadie, ¿no? Simple y llanamente se ha procedido conforme lo establece los reglamentos, conforme lo establece la normatividad. Si a esto, políticamente, ¿no?, como se está generando, se dice, una crisis, quieren añadir el tema de mi persona, yo dejo a consideración de la población que tome sus propios criterios, que vengan al Consejo Regional, averigüen, ¿no?, porque es muy bueno llegar a la fuente, ¿no?, de este tema. Entonces, yo afirmo, yo no he cometido ilícitos, ¿no?, que tengan que ser, como lo ha pretendido hacer ver el señor vicepresidente, que yo haya hecho cosas por debajo de la mesa. No lo hice, no lo haré y seguiré en la labor que me han encomendado, ¿no?, y que el pueblo realmente juzgue los actuales de cada uno.